¡Suscríbete al canal! En este mundo de obscuridad estoy durmiendo dentro de un abismo en la eternidad En este mundo nada podría cambiar Su voz me alcanzará Puedo escuchar la voz que llamando está De ese sonido podrán hacer esa luz Y esa luz son esas melodías para mí Cantando estoy sumergido en este mar cargado de electrones Mi voz se escuchará y girará En torno a un sueño de caos y creación Ahora ya sabes que en un universo sin fin Su experiencia persistirá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!